Mary Jane ASMR Ciao Come stai? Come stai? Voglio che tu sappia che questo sarà un video dedicato intera met allo slow ASMR allo ASMR lente perciò perciò il mio tono di voce sarà letto per tutto il video ed anche trigger che andrò a fare purtroppo è diventato difficile anche la notte registrare perché come potrai sentire probabilmente in lontananza i cani i cani abbaiano continuamente quindi io troppi miracoli non ne potrò fare va così sto registrando alle 3 meno un quarto della notte pensando pensando di poter avere un po' di voce ma per per più due indossabili auricolari e rilassati e questo è proprio muy lentamente para massacar el viso como permite ¿Despiace un poco? Pero estos canes no semanan de apagarse. Lo he esperado mucho para registrarlo, pero esta vez la fortuna no, no es tan bonito como podré sentirlo es un continuo y el tiempo es lo que es los videos se deben pulgarlos pero nos relacionamos lo mismo de masaje de masaje y el peso listo y 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